Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entérate con la Longo. La iniciamos comentándoles lo que fue este domingo la entrega de los premios SAC Award. Estos galardones que otorga el sindicato de actores de Hollywood dicen algunos entendidos que es realmente el termómetro para el Oscar por cuanto las coincidencias son casi perfectas entre los dos premios. Lo cierto es que contrario a lo que había venido sucediendo en esta oportunidad no fue Nomadland, la película que se alzó con el premio SAC como la cinta del año, sino el juicio de los siete de Chicago, una realización de Aaron Sorkin que también le dejó premio a él como mejor director. Vamos a ver qué va a suceder el 25 de abril cuando se entreguen los Oscars en esta categoría. Una coincidencia que sí ha habido con todos los premios anteriores que se han otorgado hasta ahora es la parte correspondiente al mejor actor. Nuevamente Chadwick Boseman fue galardonado en esta entrega como mejor actor. Recordemos que el héroe de Pantera Negra también había filmado antes de morir la película La Madre del Blues, que es un actor que está ambientado en Chicago de los años 20 y que trata sobre la vida de una famosa cantante de este género música. Vamos a ver si también recibe el Oscar costumo Chadwick Boseman el 25 de abril. Otra coincidencia fue en el renglón televisión y me imagino que ya ustedes saben quién ganó. Sí, señor, ganó The Crown como la mejor serie y precisamente de esta serie, pero no de la ficticia, sino la de la vida real que parece que la supera, es mi segunda información del día. Se acuerdan que hace unas semanas, como tres, cuatro semanas, cuando se dio la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, allí se mencionó que ellos habían sido víctimas de racismo dentro de la corona británica, porque una persona de la familia real había cuestionado de qué color sería la piel de Archie que estaba en ese momento por nacer. Bueno, este fin de semana circuló una información de una autora británica que asegura que la persona que hizo ese comentario tan desagradable fue la princesa Ana. Ana es la única hija que tiene la reina Isabel. Lo cierto es que ahorita está prendido ese lío en Londres para saber si de verdad fue Ana, si no fue Ana, si alguien lo dijo, si no lo dijo, porque todavía esa entrevista, como les comenté hace tres, cuatro semanas, que se hizo y aún es que le falta cola. Y nosotros les recordamos que seguimos en cuarentena, hay que mantener y extremar las medidas de bioseguridad. Utilicen el tapabocas, le dávense las manos y por favor mantengan el distanciamiento social para volvernas a encontrar la próxima semana aquí en Hispano Pulse. Chao.